Bajo el argumento de la detención de David Hernández Salazar, agente municipal de Puente Madera de San Blas a Tempa, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, pertenecientes a esta comunidad, bloquearon la carretera federal transísmica Juchitán-Teguantepec, donde retuvieron autobuses turísticos e incendiaron una camioneta particular. En este sentido, Mario Quintero, integrante de esta asamblea, indicó que David Salazar fue detenido en la mañana de este martes por agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes hicieron la aprehensión por daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en una manifestación meses atrás. Fue detenido por la Fiscalía del Estado de Oaxaca, quien lo mantuvo desaparecido durante un par de horas, hasta que la propia Fiscalía sacó un comunicado oficial en el que reportan los delitos y lo que se le está acusando a David Hernández Salazar. Estos delitos, como muchos delitos que se fabrican contra defensores del territorio y los derechos humanos, son por la quema de unidades de vehículo particular en la entrada de la comunidad de Puente Madera. Ya tiene, me parece, el año pasado se realizó esta quema en la que el compañero David Hernández Salazar no participó porque él justamente estaba recién operado. Por lo anterior, Mario Quintero, miembro de la Asamblea de los Pueblos del Istmo, señaló que ante la exigencia de la comunidad que David Salazar sea regresado a la región, optaron por movilizarse. Sin embargo, retuvieron autobuses turísticos en el que se encontraban al menos 33 turistas franceses e incendiaron una camioneta. A su vez, Mario Quintero informó que este bloqueo seguirá hasta que se ha liberado su compañero, pese a las afectaciones que éstas provoquen. Empezó a circular una mentira en la que se tiene secuestrado un autobús de turismo, el cual no está secuestrado, llegó en el momento del bloqueo cuando se cerraron ambos extremos e incluso ya desmintieron ante algunos medios esa mentira de que están secuestrados, se encuentran bien, en perfectas condiciones, están adentro del autobús porque allá hay clima. La región del Istmo de Tehuantepec, como saben, es una de las regiones con más conflictividad y que los bloqueos es algo recurrente porque lamentablemente es la única forma en la que el gobierno del Estado reacciona ante las peticiones y exigencia de las comunidades. El bloqueo va a permanecer y pues la comunidad ya tomará en asamblea las decisiones correspondientes para la libertad de la Vipo. Cabe mencionar que al lugar arribaron cuerpos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca quienes buscan dar una solución. Julia Vallerta, NMAS.